¿Cómo te va? Es que churro, no te vaya a ponerse los ampos No, es mi compañera Ah, tu compañera, yo pensé que era tu señora Mándale saludos a la gente, estamos filmando Saludos para todos Chao Chao, bye, chapa Viajo bajo ese efecto mañanero Y me doy cuenta, siento y veo Soy pasajero, camino sin miedo Hoy voy a arrancar lumos a tu cabeza Tirar buena vibra en toda la tierra No quiero más guerras en un mundo de mierda No te digo feo, no te digas de feo Tienes que en una mañana Que pasajero, mira La dejarte sonreír Bueno, un clásico de parar sobre la ruta 2 La chipería, Mariana Hay varias chiperías por acá, ¿verdad? Un clásico, ¿verdad? Si no te quedas en la chipería O sos paraguayo, más o menos, ¿verdad? Sí, sí Bueno, muchachos, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo te va? ¿Quién es el jefe de acá? ¿Quién es el que manda en este grupo? El cabeza grande El cabeza grande ¿Cómo te va? Todo bien, todo bien, gracias a Dios Bueno, grupo de Vespa Sí, Vespa Club Paraguay Vespa Club Paraguay Bueno, ¿se fue a Mar del Plata? Sí, no, casi toda Sudamérica Más o menos ya recorrimos Porque hay en toda Sudamérica Y en el mundo Hay clubes de Vespa Y se hacen eventos Específicos de motos Vespas En este momento Vamos a Ciudad del Este A un encuentro de vehículos Y motos clásicas y antiguas Ah, mira, qué bueno Sí ¿Cuántas motos? ¿Podemos mostrar acá están las motos? ¿Cuántas motos son las que van a ver? 10 motos estamos ¿Vamos mostrar las motos? Sí Esa es una Spring Modelos 74 Y aparte, esta es una actividad espectacular Para correr de la bruja Es una forma de escaparse increíble De la bruja Sí Ahí tenemos una Rally 200 Una Excel Y ahí el Sargento Piper Sí Bueno, directo hacia el Este Directo hacia el Este Ah, es con el Ahora No pudimos No pudimos no quedarnos A comer una chip de un cocido Es la misma cosa Que te vas allá para Guarí Y no te quede en esa frutería Es algo así más o menos Bueno, y así vamos a estar Vamos a estar Justamente recorriendo lugares Históricos del país Y íconos De la ruta, ¿verdad? Donde uno tiene que quedarse Sí o sí Y por supuesto mostrarle a la gente Donde tiene que quedarse Porque está por el paraguayo Que no conoce Perfecto Cuando nunca se quedó Entonces para que se quede Bueno, gracias muchachos Muchas gracias Buen viaje Gracias, muchas gracias Y cualquier cosa Estamos a la orden Igualmente Corría el mes de septiembre del año 2015 Y dos locos dijeron Vamos, empecemos este sueño El negro Ortiz Y quien les habla Dijimos Vamos a grabar Y nos fuimos Agarramos el vehículo Y nos fuimos Y el kilometraje Arrancó en ese momento Septiembre del 2015 Un sueño para nosotros Hecho realidad Ya en aquel entonces Sin haber Hecho Ninguna alianza todavía Ni con Texo Ni con Lupe Mucho menos Con Telefuturo No teníamos canal No teníamos más que El sueño De recorrer Nuestro querido Paraguay Estábamos contentos Felices Y hoy vamos a mostrarte Cómo arranca esto Estaba con unos kilos de más Con frenillo todavía Y no teníamos la idea De uniforme Sabíamos que se iba a llamar Así Pero no teníamos el logo Faltaban muchas cosas Pero las ganas Realmente estaban A flor de piel Con todos ustedes Vahey Xapa Santa Elena Ahí está ¿Qué tal gente? Vahey Xapa Arrancamos esta edición De un nuevo programa Donde te vamos a mostrar A su gente A su cultura Y por supuesto A la tradición Que tenemos nosotros Los paraguayos Elegí este lugar Que se llama Santa Elena Es el ingreso De la ciudad de Santa Elena Acá podemos observar Una de las partes Más lindas Que tiene esta ciudad Donde tenemos Los árboles tupidos Que se fue formando Hace mucho tiempo ¿Por qué elegí Santa Elena? Santa Elena es la ciudad Donde nacieron mis padres Y si mis padres Y si mis padres nacieron acá Yo siento que Una parte De lo que soy Nació también En este lugar Así que es muy importante Para mí Mostrarles a todos ustedes No solamente Lo que es mi familia Mi cultura Y lo que yo siento Que todos los paraguayos Empecemos a sentir Nuestra gente Nuestra cultura Nuestra tradición Y eso quiero Quiero visitarte Quiero llegar a tu casa Y quiero ser parte De tu familia Y que vos seas parte De este programa Que lo que más busca Es dejar bien Dejar bien En alto Digo bien Me desperté recién Estoy medio dormido todavía Dejar bien en alto Nuestra gente Nuestra cultura Y lo que amamos ¿Verdad? Y lo que más amamos Es ser paraguayos Así que Acompáñame Que vamos a estar Llegando En cualquier momento A tu casa A tu ciudad A tu pueblo ¡Ya güey! ¡Vamos! No podemos salir En la foto ¿Qué? ¿Qué tal señora? ¿Cómo te va? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? O sea que yo Vine a Mira a este Como estoy saliendo Con Micho Yo estoy viniendo A mostrar la ciudad Estamos haciendo Un programa ¿Qué impresión Van a llevar esta gente? Sí Qué buena impresión Buena impresión Queremos contarle A la gente ¿Qué tal? ¡Wow! Venga acá Que nos van a grabar La otra encima Pero a go Micho Yo te veo Bien robustito En la tele Había sido que él no ¡Papito! ¡Placo! ¡Placo! ¿Por qué no te lo pongo? ¿Qué es tan gordo? Sentate ¡Señor! Seguida ¿Señor? Señor ¿Señor ¿Señor? ¿Señor Señor y esto para un programa de tele lo que lo que yo quiero mostrarle a la gente las diferentes ciudades y quería mostrarle a la gente que lo más lindo de santalena y no santalena es un lugar agradable limpia tratamos de todo lo posible que la gente lleven una buena impresión de santalena es una ciudad muy limpia por sobre todo y queremos visitar la verdad un cáceres el que jugó en españa benjamín benjamín cáceres a la media cuadra de su casa ahora nos queremos ir junto a don cáceres donde lo que jugó el atlético de madrid o real madrid en un equipo grande jugó el de españa gran futbolista de santalena por venderle a él nuestro club yo soy la vicepresidenta actual del deportivo este club se compró por venderle a él por la transferencia de él a de benjamín cáceres el mundo lo que es el mundo era poquísimo en la época pero la verdad valía era diferente el colegio hacia el pase de benjamín se compró el club y éste está sede social y después cuando yo su mamá ahí tenía un bar él le va a historiar ahora pero a lo mejor capaz de que necesite un día porque él demasiado quiere tratar las cosas y mi abuelo también trabajaba en el deportivo si todos son tu papá tu papá y es mi amigo que él no vino no vino bueno bueno tengo que cocinar bueno un placer suerte que todo le vaya bien gracias muchas gracias vamos a los de benjamín cáceres es un barrio tranquilo es un barrio muy tranquilo un pueblo tranquilo es un pueblo muy tranquilo vamos a ver si estaban caseras en su casa verdad yo soy la esposa de benjamín cáceres hola qué tal siéntense permiso no estamos como para no este así nomás no hay que prepararse todo bien adelante sorpresa esa es la idea puede llegar nomás puede llegar nomás sin aviso ay sentate permiso grande la familia cuántos son nosotros estamos estamos entre 6 6 y nosotros estamos haciendo un programa donde queremos mostrarle a la gente diferentes ciudades ahora elegí santa elena porque es santa elena porque ustedes saben verdad mi papá eran de acá y la gente sobresalió también queremos hacerle una nota ahora y sabemos que benjamín estuvo todos saliendo en el fútbol en su momento en qué club lo que él jugó eso lo que no me queda claro todavía acá no en españa en españa jugó en mallorca en el mallorca que no hay que ver muchas gracias por recibirnos en tu casa y queríamos visitarte y que la gente sepa también donde estuvo un santa lenino ahora sí 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 muy bien me alegro muchísimo y bueno vamos a enseñarle un poco lo que tengo mis recuerdos y donde o medias y quiere empezar por ahí vamos a enseñar vamos a ver va a tener el mayor el hércules de alicante de alicante en qué año fue el hércules de alicante 66 66 y 68 pase al mallorca fuiste goleador en el mallorca sí yo dejé hércules y me fui en segunda división al mallorca sí porque vinieron en madrid nos encontramos con los directivos del mallorca y me gustó su forma de ser los directivos entonces en segunda división me fui con ellos y 68 estaba el mallorca en segunda y me fui y fui máximo goleador y subimos a primera bueno en este momento estamos en la esquina más conocida de santa elena tenemos el club esportivo santa elena que está ahí en la esquina hola don benjamín cáceres verdad con el traspaso de don benjamín cáceres al mallorca se compró el predio para hacer el club esportivo santa elena y acá tenemos la iglesia santa elena quiero mostrarles también talla una hermosa iglesia esto era toda arena de abraza todo ha faltado bueno ahora estamos en el famoso arroyo y haber un lugar donde viene la gente santa elena y toda la zona cordillera pescar y en el verano esto es lo más lindo que hay ahora inclusive ahora se puede observar el color del arroyo es por por la arena que está debajo pero agua super limpia cualquier día del verano que quieran venir a disfrutar acá en santa elena tienen que preguntar y llegar al arroyo y a ver altamente recomendado quiero leer un poquitito benjamín esto este vino de mallorca aquí a hacer mi reportaje benjamín cáceres el goleador del mallorca venimos a mostrar esto santi el ex jugador mayorquinista vive hoy plácidamente con una joven y guapo mujer dice en santa elena paraguay es tu señora si como jugador no me puedo quejar del mallorca ni creo que el mallorca tenga queja de mí dice don benjamín verdad ven pues vino pedro prieto vino hasta santa elena para hacerte este reportaje si de mallorca en aquellos años cobraba medio millón de pesetas dice de ficha y un sueldo de 10 mil al mes cuánto era esto don benjamín y en guaraní en nuestra moneda cuando era más o menos en aquella época y podría ser 10 mil pesetas era mucho dinero mucho dinero si la vicepresidenta del deportivo me dijo que con tu pase ellos compraron el local el deportivo santa elena el local y ahí hablando de eso el que está enfrente que era tu padre ese era mi abuelo arturo a tu abuelo no arturo serafiles si 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 arturo si quiero que fue mi amigo y esto es lo que te digo de mallorca esta es la selección paraguaya y este soy yo leyenda mallorquina estuviste en la selección paraguaya en que año estuviste en la selección paraguaya en el 65 en el 65 en el 65 Benjamín Cáceres con acento guaraní si vine a mallorca porque me convenció el señorío de uno de sus dirigentes Antonio Ballester Moragues si y cuantos años estuviste en España por Miguel Vidal Miguel Vidal cuantos años estuviste en España 42 años 42 años jugando fútbol en España no 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 jugaba IPDG después ya me dedique a otras cosas muchas son músicos también músicos también mira del fútbol a la música si y trillo que voy a mostrar a tu permiso acá anda trillo los paraguayos no brilla ahí está bien ahí está bien está bien como fue para pasar del fútbol a la música y yo desde pequeño mira esto cuando en el cuarto grado estaba aquí yo voy a mostrar también no sé si este es César Cáceres y contanos como fue del fútbol a la música y yo cuando niño era ya músico ya lo ves y después en España tengo periódicos que pone siguiendo los pasos de Julio Iglesia ah mira entonces si así después de dejarme el fútbol me monté restaurante ah todo un poco hiciste era mucho mucho trabajo mucho sacrificio el restaurante entonces lo dejé el restaurante hice un piano bar que quedó en el recuerdo también Mallorca es historia porque era donde venía gente muy importante hasta el rey venía a tomar coba el piano bar que bueno y después monté mi trío esto estaba en Madrid trío los paraguayos me gusta mucho nuestra música en España muchísimo entonces yo hacía en mi piano bar ponía música sudamericana latinoamericana tenía el trío paraguayo tenía un solista argentino uruguayo y mexicano entonces mi local era una cosa espectacular quedó la historia de Mallorca nos gustaría también en algún momento ir a visitar a los paraguayos en España con el programa en algún momento llegar y estar con ellos también sería muy interesante un orgullo para la gente de Santa Elena y ahí está la foto mía de la selección esto fue yo estaba con Pleita Solís este fue en el Estadio Nacional de Lima falan zip la mejor todo un ¡Aquí! ¡Ahí! 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 Ahí va ser el líneo. ¿Dónde crees que pongamos? ¿Acá? 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 Sí ¿Qué tal don Isidro? Encantado ¿Cómo te va? Gracias por recibirnos en tu casa Sí Yo me llamo Orlando pero bicho nomas me dicen Por lo visto que eres muy bicho Porque sin avisar me vinieron Sí, y nosotros así estamos llegando nomas Hablando de estudiantes por ejemplo yo les pido 8 días de antelación 8 días de antelación, yo ya fallé los problemas ¿verdad? Sí, pero fue de sorpresa, le pedí disculpas ya Sí, por eso le pedimos disculpas porque Nuestra idea es hablar con la gente de las diferentes ciudades y los pueblos ¿verdad? Exactamente Llegar y mostrar, conocer la cultura, la historia Entonces agarramos la camioneta y nos vamos ¿verdad? Y sabes que dentro de lo humilde que soy he procurado hacer el bien Dentro de la comunidad, dentro de nuestro distrito y dentro de nuestro país Esa es la meta mía, generar bien, trazar imágenes para la juventud Para negar lo que amas, no hace falta, no hace falta que tú me ayude con mi médico. ¿Todo bien, Yahweh? Sí ¿Qué tal, cómo te vas? Ahí nomás, ahí nomás ¿Es pesado este? ¡�era, sué! ¿Cómo llevas este? A ver si ya le ves Ponemos así puedo llevar Ponemos mi cabeza Bueno, ¿Cómo subí este? Así Ahí Ahí le solté y agarraste los dos No, difícil ¿Puedo ir lento? No, se me va a caer todo No, hay procura nadie Se me va a caer todo Pásame uno Ahí ¿Y para soltar el otro? No, no, ahí ya Ya ha dado ¿Cómo se lo ha dado? No, ese ya no hago No, no Me trajo el otro Me trajo el otro Aputeado 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 Este Sí Aputeado Bueno, vamos a ¡Upp! Espera todavía más rápido ¿Verdad que? Ok ¡Qué pesado! Acá Bueno Ahí Ok, ahí Ahí Nos vemos Chao señora Gracias No sé cómo va así Buen día Buen día Buen día Buen día Aplausos para ustedes Gracias ¿Cómo andamos? Bien Bueno, lo característico de Santa Elena siempre es la entrada esa de túnel del árbol, ¿verdad? Sí Que se fue dando de forma natural, ¿alguien tiene una explicación lógica de cómo sucedió eso? Sí, es el doctor ¿Doctor? Él es nuestro abogado ¿Llega pues? Yo me mudé a Santa Elena hace 22 años, cuando ingresé la primera vez, esto era camino de tierra Sí, recuerdo Un yuyal inmenso Recuerdo la tierra roja Tierra roja Sí Y... Era yuyal A ambos lados yuyal ¿Cómo se dio esto? Yo soy testigo, yo sé que en este momento padres de esto hay muchos Pero yo soy testigo de una conversación entre dos intendentes Sí En el 98 Sí Se estaba festejando el cumpleaños de don Rafael Vera, intendente de la ciudad de Santa Elena Sí En su quinta Sí Y en una mesa nos quedamos él, el intendente de la ciudad de Itacurubí, Rubén Segovia y yo Y en ese momento don Rafael le dice a Rubén Segovia, que no sabe qué hacer con los yuyos Rafael le dice a Rubén, que no sabe qué hacer con los yuyo, que no sabe qué hacer con los yuyo pero lo que dice Rafael le dice a Rubén Seguira, que no sabe qué hacer con los yuyo y para ir a construir estamos nosotros molestando dos años después vino el empedrado y el viento y la naturaleza fue haciendo su trabajo, o sea, las semillas que caían sobre el empedrado con el pasar de los autos, se dispersaban a los costados y así fue creciendo sin querer queriendo sin querer queriendo, aquí no hubo una, no se involucró un hombre en esto, fue obra de la naturaleza que ahora nosotros estamos reforzando ¿qué árbol es? es Urapután, originalmente es Urapután pero es muy difícil conseguir nosotros necesitamos hasta lo que la gente, vos sos de por aquí, hasta la alcantarilla la entrada de la caracol hasta ahí necesitamos aproximadamente 10.000 plantas, y no tenemos 10.000 entonces por eso vamos intercalando con otras variedades nativas hay cedro no recuerdo había hay inga, hay una serie de paraíso, hay una serie de plantas que a través del intendente estamos consiguiendo la intendencia es la que se mueve en este caso ¿cuántas plantas volvieron a plantar? y hasta ahora son 5.500 aproximadamente 5.500 ¿y quieren plantar cuántas más? y todas las que sean necesarias hasta llegar hasta la entrada a caracol que la entrada sería así a la ciudad ¿verdad? o sea va a ser algo ¿de acá a cuántos años? va a ser algo soñado y yo calculo 10 años ¿de acá a 10 años? sí, porque esto es en 15 años esto es así está en 15 años ¿verdad? en 15 años más o menos 15 a 18 años es lo que está a esta altura y ya comienza a cerrarse el Guirá Puigitán y lo que estamos haciendo es reforzar con otras variedades nativas hay tajú blanco hay tajú el típico ese violeta y está también el tajú amarillo el amarillo el amarillo ¿cuál es el que más te gusta a vos? el amarillo el amarillo el amarillo de hecho por la hoja me daba cuenta cada tanto veníamos distribuyendo el tajú amarillo entre los demás para que le dé esa característica muy especial que tiene el tajú amarillo a mí el tajú que más me gusta es el blanco sí, es una belleza porque me parece una planta grande de algodón sí, cuando están parecidos visualmente es una belleza ¿y a vos, cuál es el que más te gusta? el amarillo amarillo también vos tenés en tu casa el amarillo con negro el rosado el rosado de otra o está bien bueno, vamos a caminar sí doctor, si te parece y después de haber triunfado en España salir de Santa Elena llegar a Asunción en tu debut convertible tres goles a Cerro Porteño irte al Mallorca goleador del Mallorca leyenda del Mallorca músico en Mallorca también empresario gastronómico con tu restaurante tu piano bar como vive don Benjamín tanto éxito ya en su pueblo verdad que le vio nacer y hoy es hoy es tu gente que está orgullosa de vos he llevado el el nombre de Santa Elena por el mundo sí tanto América Latina como en Europa sí y acá qué te voy a decir neno acá yo he venido yo quería vivir en mi pueblo acá ya vamos a ese niño a eso he venido yo esta es la insignia del Mallorca sí realmente queremos queremos agradecerte por tu hospitalidad por recibirnos amigo y estamos orgullosos de vos verdad de conocer tu historia amigo estoy muy muy orgulloso estoy muy feliz muy contento siempre te he visto pero siempre me acordaba de tu abuelo en este caso mi abuelo Arturo sí era o sea que mi 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 compoblano decía yo por ti ahora te conozco personalmente un gusto y me des me honra muchísimo muchas gracias Benjamín para nosotros sí que es un placer poder escuchar tu historia y poder mostrar tu historia que es lo que queremos señorío le estoy muy agradecido y bienvenido a Santa Elena y aquí estamos a la orden bro yo llegué con mi de vuelta lo que amas no hace falta no hace falta no hace falta no hace falta vos dejamos Mela hecho ¿Lo dejamos? ¿Lo dejamos? ¡Gracias! No te lo pique hoy Se quedó ¡Mirale! ¡Mirale! ¿Diesel? Sí ¿Dónde? ¿Tanque lleno puede ser? Sí Gracias, amigo ¡Qué marco! Viajo Bajo ese efecto mañanero Y me doy cuenta Siento y veo Soy pasajero Camino sin miedo Acá el lugar chico Hoy arranca luz La historia Acá está la casita de la familia El orcón Es la casita de la familia O sea que Mariscal Estigarribia Este es el lugar Este monolito señala Estamos con Don Cayo ahora Que es profesor también Cayo Martínez Que es el hijo De Isidro Martínez Y este es el monolito Donde figura Que acá fue la casa del mariscal José Félix Estigarribia Mirá, poche Acá estaba Acá se construyó Su casa Él nació acá En este lugar En este lugar Sí En Santa Elena En Santa Elena Es cierto Del papo al lecho Hay un largo trecho Ya no me parles Si es que no veo Quisiera contarte También lo que siento Nos contaban que usted sabe la historia de Santa Elena Como no pude yo Enseñar Vamos así O ejercer mi vocación De educacionista De docente En Santa Elena Yo vine a meterme Profundamente aquí En esta institución educativa Y como no pude Tener la oportunidad De ir a ejercer allá Yo me consideraba Con deuda cultural Con mi pueblo Y comencé a A investigar su historia Investigé su historia Durante ocho años Ocho años Ah De trabajo De trabajo Investigación Nomás Y después comencé a Sentarme al episodio Así Completamente Aquí en la soledad De la campaña Trabajé Del himno nacional En guaraní Hice Tres versiones distintas Del himno nacional En guaraní Lo que decía En castellano Nuestro himno Yo iba traduciendo En guaraní Porque el himno nacional Paraguayo Tiene Es un himno Es de casílabo Y tiene acento En la primera Tercera Sexta y novena Sílabas Por eso decimos Paraguayo República Muerte decimos Si Entonces yo Escribí Tabacuera Co Arupi Guaba Vos Arapu Cocao Yopu Ape 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 Así escribe Pero ese Último verso que dice ese yo escribí pero siempre me callé ese verso yo he escrito para nosotros es muy valioso todo lo que nos contaba don Isidro y entiendo tu posición de no exponerte y de trabajar en el silencio pero muchas veces se tiene que enterar también la gente tu trabajo y lo que hoy hiciste por eso queríamos venir a saludarte visitarte y agradecerte y nos quedamos con la frase para cerrar la nota con la frase de Ortiz Guerrero si tu asiento es la tierra si tu asiento es la arena caen los forasteros que aman la altura si tu asiento es la arena caen la altura Ortiz Guerrero gracias don Isidro muchas gracias quiero dejar algo en un curso hace muchos años escuchar a un profesor decir que el hombre tiene que ser como el cometa ya pasó pero deja su estela entonces es un poco eso lo que quiero transmitirle a estos jóvenes trabajar con ellos pero un día este trabajo es de ellos este trabajo es de ellos van a poder entrar en este lugar y van a decir yo participé de esto no decir yo hice yo me moví el famoso yo yo sino es el grupo por eso siempre suelo decir vamos a hacer vamos a hacer vamos a hablar siempre en plural el famoso sea yapó no orero yapó nosotros hicimos el grupo por eso siempre le digo tengamos espíritu de grupo Mela que están comiendo y nos están invitando ¿eh? bueno estaba hablando nomás con el doctor de lo lindo que es poder poder hacer algo por el Paraguay en este caso por Santa Elena ¿verdad? que hacer algo por Santa Elena ya es hacer algo por el Paraguay y nosotros desde este espacio desde este programa queremos mostrar el movimiento positivo de las personas no solamente jóvenes pero el movimiento positivo de todas las personas ¿verdad? no quiero hablar de edades ni de época quiero hablar de todo o sea uno no tiene que ser joven ni tiene que ser viejo para moverse una persona simplemente tiene que moverse por su comunidad por su país por su pueblo y hacer algo y nosotros queremos plantar una planta y colaborar con este túnel verde ¿verdad? igual a las personas ya les estamos diciendo que en el Facebook túnel verde Santa Elena la gente ingresa y puede puede seguirle ¿verdad? esto si Dios quiere en el día dos o tres años va a ser una ciudad modelo si Dios quiere la Virgen no va a pasar la ápida así no nos ataja a nadie que va a seguir así es muchas gracias doctor te agradezco a vos también y a tu producción por venir a mostrar nuestra ciudad para que la gente conozca y que venga a visitarnos acá en Santa Elena así mismo muchas gracias tengo la mano todo sucia aquí está ahí está así plantamos el árbol número 10 la magia de la televisión la magia de la televisión ¿quién me va a creer que este es el árbol número uno o diez si yo digo que es diez es el diez después de una mañana increíble el árbol número diez llega a su fin ¿verdad? ¿verdad? sí no, la otra la otra cómo avoir lo digo ¿verdad? ¿verdad? hacer tal lo 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 Música Música Bíblia me dijo que era a esa avia todo Pero de hacia allá, de hacia luego No, de acá Y acá, ahí ya es... Y este el el abuelo ¿Y por qué no le llamas? ¿Cómo se llama el encargado? ¡Aquí está la sirena! Estamos buscando la laguna sirena Y se dice, cuenta la historia Según la leyenda es como el ojo del mar Supuestamente salen en el mar, las aguas salen en el mar, supuestamente, según la leyenda Y hay una historia que es real, de un buzo que se sumergió a la laguna sirena Así es Y se sumergió 80 metros Y no alcanzaron nada Y no pudo llegar hasta un lugar ¿Qué pasa, Sandy? Ah, claro Claro Sí Andrea dice al saldrón Y sí, puede ser porque Vamos a... Como estamos buscando la laguna sirena Vamos a ver por altura donde está Y cómo llegar Entonces, vuelvo a lo del buzo, ¿verdad? Se sumergió 80 metros Y no... No consiguió llegar a ningún lado Y como no tenía el equipo preparado Volvió a salir porque sintió muchísimo frío Ah, sí, ajá Se sumergió 80 metros en esta laguna sirena Entonces, queremos ver ¿Cómo hacer? La famosa laguna sirena Y mostrarle a ustedes, ¿verdad? Para que conozcan también Que el intendente Miguel Olmedo de Santa Elena No... No llegó a conocer todavía No, es la primera vez que estoy Nosotros también Tratando de encontrar también Así que vamos a hacer lo que dice Andrea Drone Subimos drone Y vamos a ver por altura Si estamos cerca o lejos Porque nos dieron la referencia De que era tipo Al lado Y me doy cuenta Siento y veo Soy pasajero Camino sin miedo Hoy Voy a arrancar lumos a tu cabeza Girar buena vibra en toda la tierra No quiero más guerras Ni un mundo de mierda A ver En una mañana gris Soy el que en una mañana gris Querrá verte sonreír Voy como fuego Camino sin miedo Llegó el día, la hora y el momento de mostrarle la una sirena. Primera, la vano, la otra. Dicen que crece el arroyo y agüí, él no crece, cuando baja, él no baja, él mantiene este nivel. Siempre está en el mismo nivel. Siempre está en el mismo nivel. ¿No depende entonces del arroyo y agüí? No. No depende de ningún arroyo. No depende. Siempre así se cuenta la historia. Esa es la historia. Dicen que esto está conectado con el mar. Es un ojo del mar. Ojo del mar. Lo que encontramos en esa costa es así de grande que sacan los pescadores. Ya muertos. ¿Dónde está el otro pedazo? Esta es una prueba de por qué se dice que se conecta al mar esta laguna, la laguna sirena. Una costra que se encuentra en la laguna, en el borde de la red y eso sale. Así, así. Dice que se encontró, los buzos encontraron oro. No, por mí, yo era un patrón huyo, mi. Mi grupo se lo ganó, yo acuerde, me 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 acuerde. Muchas historias son. ¿Cuántas historias ya escuchamos Miguel? Muchas historias, muchas historias. Hasta ahí cuando marcharon las espallas. ¿Eh? ¿Peso mantendrá? ¿Eh? 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 Bueno, con nosotros un gusto tenerle a la ministra Marcela Basigalupo, ministra de turismo, en nuestro país? ¿Y qué mejor que inaugurando la quinta posada acá en Santa Helena? Es así. Gracias, Bicho, por estar acá, porque vos sabés como hay un país que necesita estos espacios para mostrar lo mejor que tiene nuestro país. Aparte de los paraguayos, que es el valor más preciado que tiene nuestro país, todo lo relacionado a la naturaleza, a la cultura. Santa Helena, yo creo que va a ser un ejemplo a nivel país. Una ciudad donde no estaba abierta al turismo, vos viniste de aquí, vos trabajaste aquí. Desde chico. Y, sin embargo, una comunidad que ha respondido en el corto tiempo y hoy estamos ya con cinco posadas turísticas, 16 camas. Es decir, ya está abierta al turismo. Nosotros estábamos con la idea de impulsar el turismo y, por supuesto, seguir el trabajo tan lindo que están haciendo ustedes, ¿verdad? Así que, ministra, más que agradecerte y felicitarte por el trabajo que están haciendo, ¿verdad? No, no, no. Nosotros somos, ser ministro es ser servidor público. Y vos también estás trabajando para tu país. Y, simplemente, con este trabajo le damos gracias a Dios por haber nacido en el mejor lugar, en el Paraguay. No hay mejor lugar que nuestra casa. No hay mejor espacio que la familia y el hogar. Y no hay mejor país que el nuestro. ¿Al cual? Compartimos un país, el oro que tiene nuestro país y con los paraguayos. Así que, gracias por estar brindando este espacio y por mostrar nuestro país. Yo sé que hay un rating muy importante y, sin embargo, vos estás apuntando a algo positivo. No te estás sumando a una oferta más de programas, sino que estás haciendo algo innovador y mostrando lo mejor que tiene nuestro país. Muchas gracias, Biche. Orgulloso de ser paraguayo, ¿verdad? Orgullosa de ser paraguayo. Igualmente. Éxitos. Ser quien sos y nada más. Ser quien sos y nada más. Ser quien sos y nada más. No hace falta pintarnos las caras. No hace falta negar lo que amas. No hace falta negar lo que amas. No hace falta. No hace falta. No hace falta negar. No hace falta negar lo que amas. Gracias por ver el video.